hola compas aquí tengo un nuevo vídeo para el canal hoy día como ustedes pueden ver tengo un fondo super radios pero hoy día vamos a hacer que tu me preguntas y yo respondo y retos y más ok vamos con la primera pregunta aunque yo estoy un poco cansado pero da igual da igual vamos con la pregunta de luis arias que quién te gusta porque siempre me hacen las mismas preguntas me odio ok bueno ustedes ya saben pero lamentablemente tuve que hacerlo porque me venció mi lado punto exe como siempre y pero yo me casé con otra persona y hace mucho mejor si quieren se la presento ok bueno ahora llamaré que baja ok qué pasó ven de jorge jara tú eres amigo de este killer sí ok este es un reto aunque parece un poco difícil pero vale la pena ok vamos a dos tf si velo ok de ángel venezuela te reto ir donde steven universe ay pero porque tú no te pones el odmitrix y vas para allá ok no bueno tendré que ir pero en el próximo vídeo aunque dejaré el portón listo bueno y espero que les haya gustado esta sección aunque la voy a dejar a medias porque además tengo otra cosa que hacer después tengo que dibujar más tarde así que por qué más que decirles queremos en el próximo vídeo cuídense mucho compártelo para que más de de tus amigos puedan ver este vídeo y sé que se fue un poco cortito pero ya vale el día no tenga diez minutos en flipa clip bueno quiero una un abrazo del tamaño de un un búnker un tesoro y todo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao